Con este coloso del aire proveniente de Brasil, se está ayudando a extinguir los incendios forestales que se registran en la Araucanía. Son cerca de 12.000 litros de agua los que deja caer a 50 metros de altura. Fue en la comuna de Galvarino donde hizo su primera descarga en pos de ayudar a combatir las fuertes llamas que han quemado más de 8.000 hectáreas de terreno. Hemos tenido 72 incendios intencionales multifocales en toda la región y que se están investigando. Estos se están entregando los antecedentes a la Intendencia para que hagan las quirellas correspondientes. Porque son quirellas criminales porque estamos hablando de incendios que pueden provocar daños, muertes. El trabajo realizado por bomberos en la provincia de Mayeco se ha visto amenazado por ataques en la comuna de Arcilla. Los voluntarios, a pesar de ser escoltados por carabineros, recibieron disparos de escopeta. Cuando iban de camino se encontraron con barricadas, ya reitero, iban escoltados con carabineros con fuerzas especiales, se encontraron con las barricadas, fueron víctimas de ataques de escopeta, ya de piedra, específicamente el carro bomba de la tercera compañía del cuerpo de bomberos de Arcilla, el cual recibió perdigones específicamente en la zona del estanque de combustible del carro. Hechos que motivaron la llegada del Intendente de la Araucanía hasta el Tribunal de Coyipulli, donde interpuso una querella contra quienes resulten responsables del ataque a bomberos, haciendo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones. El llamado es a denunciar estos hechos. Hoy día existen los instrumentos legales. Como gobierno estamos dando cuenta de que cualquiera que aquí dificulte o impida la acción de bomberos, y vuelvo a decir, de brigada, va a tener que enfrentar la ley. Acción legal a la que podría sumarse una nueva querella contra él o los responsables entre los más de 70 focos de incendios forestales intencionales que se han registrado en la región. Araucanía que a pesar de recibir ayuda internacional, aún continúa bajo alerta roja.